Tiro con la máquina virtual donde nos habíamos quedado, por aquello de que la mayoría estáis en Windows, y por simplificar, vamos desde cero un poco a montar todo. Entonces paso de las tareas, lo que teníamos hasta ahora, que en esto no hay nada nuevo, y vamos a ver cómo instalar Anaconda, y hablar de notebooks, y antes de eso, y espera, aquí, esto pretendía yo, como era, maximizarlo, vale, ahí estamos. No, esto no es lo que quiero. A ver. Ahora. ¿Por qué me oculta la barra? Vale, ya está. Entonces, si habéis ido al repo básico de apuntes, habréis visto que añadí un montón de cosas. Pensé que alguien vendría ya asustado, pero he visto que nadie lo ha mirado siquiera. Ah, es esto. Vale. Entonces, por aquí, ¿no? Esto es el... Tengo aquí muchas cosas, tarea, tarea, idx, vale. Si nos vamos a este repo, que bueno, ya sabéis, tenéis acceso desde el habla virtual, pero ya lo deberíais tener todos fichados, que va a ser el principal punto de referencia. No confundir la... Tenemos claro, no confundir la organización donde estamos metiendo las tareas de clase con el de apuntes, ¿vale? Aquí hay una barra. Esto es dentro de mi usuario, ¿vale? Y esto es una organización que se llama, como mi usuario, guión, como lo otro. Igual tenía que haberle puesto un nombre más distinto porque ahí no se confundiera, pero tenemos todo claro, ¿no? La diferencia. Los dos puntos de referencia. Bien. Entonces, añadí aquí bastantes cosas. No porque haya que verlas todas ya, aunque todo esto va a haber que verlo y podéis irlo mirando, pero porque para algunas explicaciones que intentaré dar hoy sobre la introducción, quiero poder apoyarme en cosas ya más avanzadas, como ejemplos concretos de clasificación, regresión, clustering, que identificar cuándo se usaría un problema de cada uno de estos es básicamente el aspecto principal que os pido en la tarea 4, ¿vale? Entonces, para que podamos echar un ojo a algo. De todas maneras, a partir de los dos primeros ejemplos, ya vamos a trabajar con notebooks, como el de NumPy, este, ¿vale? Los ejemplos de NumPy, que, como veis aquí, pues tenemos incluidas celdas de Python y esta es la salida. Esto va a ser ejecutable directamente en estos ficheros. La gracia de los notebooks es poder mezclar, pues, texto en Markdown, pues, con código directamente en Python o en otros lenguajes. Entonces, antes de nada, vamos a las cuestiones técnicas aquí y vamos a ver cómo podemos ver un notebook. Bueno, lo primero sería que deberíais tener este repo ya, pues, clonado y mantenerlo sincronizado. Tal vez que vais a ver algo, lo podéis actualizar, ver los commits, así también tenéis un traqueo de lo que está pasando. Aquí voy a... vamos a cerrar esto y abrir de nuevo y voy a clonar directamente. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí, vale. Clonar repositorio, ¿vale? Copio la ruta y nos vamos a clonar todo mi repo. Donde nos dé la gana la carpeta. Voy a crear una nueva carpeta aquí de IA. Vale, y aquí dentro. Vale, entonces me está clonando el repositorio. Y lo abrimos en VS Code, por ejemplo. Bien. Nos fiamos, los autores. Y aquí, desde el Readme, que podéis siempre ver con esta pestañita de aquí renderizado, ¿no? Pues tenemos los apuntes Setup y Tecnologías que utilizaremos. Ya fuimos sobre ello y es de lo que estamos hablando todavía realmente. La introducción a Machine Learning en un rato lo veremos en detalle, aunque lo separaré más en otro vídeo para hablar de la tarea esta 4, los supuestos, y hablar de las divisiones básicas entre tipos de Machine Learning. Y nada, y en breves empezaremos a trabajar con las principales librerías. Entonces, sí, os pediré una tarea de NumPy que hoy también introduciré. Entonces, supongamos que nos queremos ver, pues, oye, el notebook básico de NumPy y empezar a trabajar con él. Fijaos que ya me estaba aquí diciendo Detecting Kernels. Nos fijamos en eso. ¿Qué creéis que es eso? Conocemos el concepto kernel, ¿por qué está detectando kernels? ¿Alguna idea? Ponía Detecting Kernels y luego nos pone Python 3.3, ¿vale? Y encima la ruta de dónde está. Básicamente, con esto lo que se refiere es en qué entorno va a trabajar, en qué entorno de Python, ¿vale? Recordéis que habíamos hablado de entornos y entornos virtuales, ¿no? ¿Nos quiere sonar un poquito? Vamos a ver sobre ello. Entonces, esto es el entorno del sistema. Esto es Python instalado directamente como programas dentro de mi sistema, ¿vale? En apps, data, local, programs, pues, está instalado Python en la versión 3.3. Este es el Python que tengo disponible. Problema de trabajar con notebooks y demás, que a veces, como en este caso, y aquí habla de la instalación e importación de NumPy, ¿vale? ¿Cómo instalarlo con Pip y cómo instalarlo con Conda? Esto lo hemos hablado, ¿no? Pip y Conda tenemos claro que son. ¿Sí? ¿No? Asumo que sí. Bueno, ¿quién se atreve a explicarlo? A ver si lo tenemos claro o no. A los que están callados ahí vilmente, sin reconocer que no se acuerdan de qué estoy hablando. Sí, donde pone instalación, ¿no? Debe ser que se rompa a instalar. ¿Eh? ¿Y qué diferencia hay entre Pip y Conda? Más o menos paquetes. Sí, ahora hablamos de Conda que lo vamos a instalar ahora en breves. Pip es el instalador de paquetes principal de Python. Entonces, con Pip, sin más, puedes instalar paquetes en tu sistema. Si yo solamente hago esto, lo que voy a instalar NumPy en este kernel, en el mismo. O sea, en el Python de mi sistema. Y va a ser para todo mi sistema. Problemas, lo que hablábamos. ¿Qué pasa cuando tenemos distintos proyectos que tienen distintas dependencias entre ellos? Recordamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que crear entornos virtuales. Con Pip se pueden crear también entornos virtuales, ¿vale? Bueno, de hecho, Pip funciona dentro de entornos de Conda. ¿Por qué vamos a usar Conda? Porque es el que está más orientado a Machine Learning y porque ya te trae Anaconda, más bien. Ya es un compendio de todas las librerías más importantes que se usan en el mundo de Machine Learning. Entonces, ya para acostumbrarnos, vamos a empezar a trabajar con Conda. Conda es el gestor de paquetes, Anaconda es la distribución. La distribución es el conjunto de todas las librerías que se van a usar. Yo aquí en Linux utilizo, instalo Miniconda y luego voy creando Environments. Os hablaré y veremos ejemplos de cómo crear entornos. Pero ahora, en el paso en el que estamos, vamos a ir a la versión fácil. En Windows, que es instalar Anaconda y tirar millas. De hecho, y bueno, para probarlo, ¿por qué? Porque en cuanto ejecuto esto, para intentar importar NumPy, ¿vale? Le digo que permita acceso aquí. Supongo que me va a sugerir, me va a decir que no la tenemos ahora mismo. Bueno, primero ya me dice esto. ¿Alguna idea de qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que ejecutar celdas requiere el paquete IPI kernel. ¿Esto qué es? Es el paquete básico que está debajo de lo que son Jupyter Notebooks. Los notebooks de Jupyter son estos ficheros, como este en el que estoy, que os comentaba, los que mezclan celdas ejecutables, ¿vale? En este caso usamos IPI, fijaros que es como empieza IPI kernel, ¿vale? Esto es la librería básica para poder ejecutar este tipo de ficheros y ya detecta que la necesito y me dice si la instalo. Si la voy a instalar, ¿dónde me la va a instalar? Claro. ¿Lo quiero o no lo quiero? Bueno, depende. No sería el fin del mundo, pero cuidado porque es muy probable que en casa os pongáis a instalar literal millas y tengáis las cosas instaladas varias veces. Como vamos a instalar Anaconda, Anaconda ya nos va a traer todo esto. Entonces ya no lo voy a instalar aquí y vamos a trabajar directamente con Anaconda, ¿vale? El concepto, el NB este de aquí es por lo de notebook, ¿vale? ¿Y Jupyter? ¿Alguna idea por qué se llama así? Creo que lo ponen los apuntes, ¿alguien se lo ha mirado? O sería Jupyter, la verdad es que no sé cómo lo pronuncian en inglés. No estoy a una pinta. Es por los lenguajes, ¿vale? U de Julia, P.O.P.I. de Python y de R. Los principales lenguajes que se usan o que se usan en el momento de crearlo en el ámbito de Machine Learning. Bueno, R nos suena por lo menos, ¿no? Bueno, hablamos de todos ellos, pero... Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de nada? Y aquí ya me dice que esto, pues que no se puede ejecutar porque no está esto. Aún así, si instalara ahí PyKernel, ¿vale? No lo voy a hacer para no liarla más. Si le dijera que sí y lo instalara para poder interpretar notebooks, aún así vuelvo a ejecutar y me diría que no está NumPy. Porque NumPy no está en una instalación básica de Python. Tengo que instalarlo específicamente a mayores. Entonces, sería otra vez PyPinstal NumPy y después me encontraría con PyPinstal Panda y estaríamos instalando un montón de paquetes. Que no pasa nada, pero vamos a hacerlo ya con Conda. Entonces, Conda... Importante diferenciar entre eso. Conda, Anaconda, Miniconda, ¿vale? Ya me he vuelto a salir de aquí. No. ¿Dónde estoy? Vale. Aquí. Entonces, Conda es el gestor de dependencias y instalador de paquetes. Anaconda es la distribución completa que incluye ese gestor de paquetes junto a 4 GB de librerías, junto a el JupyterLab, que ahora veremos que es el programa original con el que interpretar esto, aunque yo trabajo principalmente haciéndolo dentro de VS Code. Va un poco más largo, más rápido el original. Ahora vemos. Bueno, voy tirando rápido para descargarlo, que esto tarda de más. Entonces, buscamos Anaconda, ¿vale? ¿Y Miniconda qué es? Ah, correcto. Y Miniconda es Anaconda, pero sin los 4 GB de paquetes. Es, voy a trabajar con el gestor Conda, se van a bajar los paquetes básicos y luego tú vas a crear en cada entorno lo que necesites. Si trabajas con Environments para cada proyecto, que sería un buen hábito, y según como vayáis de tiempo, mi recomendación sería que intentara... Yo trabajo, y el año pasado la explicación la di desde el principio, con Miniconda. Tenéis vídeos a punta para por ahí, las opciones están en el que quiera pelearse. También lo he dicho, estoy haciendo estos vídeos un poco más, la versión más para quien vaya más forzado y le cueste más. Y además también lo estoy haciendo eso. En Windows se barre más a la opción fácil, típicamente. ¿Qué pasa? Al final, lo de siempre, más control ahí en terminal. Yo no suelo usar... Voy a ir descargando antes de seguir contando historias. Entonces le vamos a instalar a Windows, ¿no? Sobre todo descargar a Anaconda. Ya hay algún link por aquí. Cuidado que os sale esto para registraros. Tenéis la opción de Skip Registration, ¿vale? Entonces aquí, pues, para acepto cookies, y descargo para Windows, Download, aquí por ejemplo. Vale, ahí está descargando. Entonces, ahora cuando descargue, ejecutamos. Y, a ver, Anaconda está pensado para... Me descargo Anaconda, y voy a trabajar solo con el entorno de Anaconda, lo básico. Eso va a estar bien para, pues, medio curso. Porque con Scikit-Learn, que es la principal para modelos estadísticos clásicos, ahí tenemos todo y no nos hace falta nada más. Ahora veremos, ahora os hablaré otra vez. Estos conceptos irán sonando porque iré mucho sobre ello, ¿vale? Scikit-Learn, la principal librería con la que vamos a hacer, modelos de Machine Learning clásico, modelos estadísticos. Cuando ya te pones a trabajar con redes neuronales, la cosa se complica, no está tan estable. Y ahí, instalando PyTorch o TensorFlow, y según con qué librerías, a veces las dependencias se quejan. Entonces, ahí es mejor empezar a crear, a lo mejor, eso, environments. Para la tarea esta, os voy a poner un fichero de environment, ya. Podríais crear uno o no crearlo. Si instaláis Anaconda, os va a tirar. Y podéis tirar solo con Anaconda. Entonces, según lo forzado que vayáis. Pero, oye, pues no está de más que nos acostumbremos a abrir un PowerShell, hacer Conda Install, Conda Activate, tener dos entornos, cambiarme entre ellos. Los comandos yo aún no me los sé bien. Le pregunto a chagpt cada vez que me hace falta uno. No pasa nada. ¿Vale? Pero hay que entender los conceptos. Hay que entender que es un environment y que puedo querer saltar entre ellos. Y que me falta un paquete como lo instalo dentro de mi environment. Vale. Entonces, lo tenemos aquí. Vamos a ejecutar Anaconda. Esto ejecuta, no ejecuta. Tenemos en la web un pequeño chatbot también. Seguramente. ¿Y esto por qué no abre? No sé si la máquina virtual va un poquito despacio. Está Anaconda dentro igual. Pero bueno. Vale. Ahí va tirando. Entonces, en principio, opciones por defecto. Aceptamos. Vale. Instalar. Pues para todos los usuarios o para mí. Bueno, pues nada. Para mí. Instalación. Os lo va a crear por defecto en la carpeta Anaconda 3, que es la versión en la que estamos, dentro de vuestra carpeta personal. Si instaláis Miniconda, que está por ahí el instalador, lo podéis buscar, nos instalaría Miniconda 3. Sería lo mismo. La única diferencia es, Anaconda es lo mismo que Miniconda, pero en el entorno base, el primero que crea, el único que te crea por defecto, ya te incluye un porrón de librerías, para que no tengas que andarla instalando. ¿Mi recomendación mejor? Aquí voy a dar la visión de Miniconda, en los vídeos de Anaconda, en los vídeos de Anaconda, ya hay mil vídeos. Mi recomendación es que os peleéis con Miniconda. ¿Por qué no? Instala Miniconda, mira que te falta una librería, haz Konda, instala la librería, no se acaba el mundo. Y así, mejor, esa es la opción difícil, pero bueno, se aprende más. Pero aquí vamos a tirar ahora por la opción rápida. Ah, una opción, bueno, esto, en Windows probablemente no haga falta, esto que no lo recomiendan, que es añadir la variable de Environment al path, en mi experiencia, me ha funcionado siempre mejor tenerla. para que cuando abras un terminal, ya estés en, ya te localice Konda para poder empezar a trabajar con él, ¿vale? Variables de entorno, estas áreas, no me meto más en ello. Si alguien lo instala, luego le da problemas, me lo dice, buscamos solución. Mi recomendación es que lo marquéis mejor, ante la duda, ¿vale? Misma historia, si alguien tiene ganas de pelear, si le gusta más la parte de sistemas, que no lo haga y me dé feedback, de qué tal le va. Y bueno, y limpiarla lo que se baja después, cuando termine, recomendado, no sé por qué no lo marca, pues bueno. Y ahí queda, bueno, parece que va rápido ahora, a ver qué tal. Normalmente aquí al final se paraba un poco, pero... Vale, vuelvo a poner la pregunta. Vaya, pues con lo natural que iba a quedar. Ok, Pip y Konda. Vamos a ver, no recomiendo usar Pip, no es que no lo recomiende, bueno, sí, no, no lo recomiendo. En este ámbito, al final, Konda es prácticamente hegemónico, la comunidad, para cosas de Machine Learning. Tú con Pip, recordáis que con Pip podíamos buscar paquetes, en Pypey. Aquí tenemos, pues todos los paquetes. De hecho, vamos a, así rápidamente, por ejemplo, me imagino que estará igualmente, TensorFlow, ¿no? Claro, aquí tenemos TensorFlow. Vale. La verdad, a ver, teóricamente tú puedes trabajar con Pip, con un entorno virtual de VM, que es el más típico, yo creo, hoy en día, siempre confundo ese con el otro, porque al final, como estoy con Konda, ya trabajo con Konda, y podrías ir en ese entorno virtual instalando los paquetes que quisieras, uno a uno con Pip igualmente, y accederías aquí a Pip. ¿Qué pasa? En principio, esto es solo para paquetes puramente de Python. En Machine Learning, a menudo se usan paquetes que no son solo un paquete de Python, sino que son librerías, desde las que llaman desde Python, librerías externas. Me parece que el problema está por ahí, y de hecho, incluso dentro de Konda está el repositorio default y el repositorio Konda Forge, y Konda Forge a veces tiene cosas más actualizadas. Entonces, tiene más que ver con el acceso a los paquetes, y luego con la comodidad de saber que está ahí, bueno, de que es una plataforma más trabajada para el ámbito de Machine Learning. Si lo que vas a hacer es, sin embargo, ponerte a desarrollar en Python software, un backend en Django, lo que sea, pues ahí no te diría que tirarás a Konda, ahí te diría que tirarás a un entorno virtual normal y trabajar con Pip. De todas maneras, dentro de Konda, esto es un poco confuso, dentro de un entorno de Konda sigue estando Pip. Tú puedes estar en un entorno de Konda instalando con Pip. Que aquí tengo alguna duda de si en algún momento hay un conflicto, no lo he testeado extensivamente, pero en algún caso, creo recordar que en algún caso incluso lo tuve que hacer por algo. Te recomendaba hacerlo con Pip desde dentro de Konda. Al final no deja de ser un instalador de paquetes, pero la gestión del environment lo hace desde Konda. Es un poco confuso en ese aspecto. Estoy pensando ahora si... Supongo que a ver, PyTorch... Podemos hacer una búsqueda rápida de... Konda packages not in piping. Konda list... Recognize in Konda. Pues no se podría decir. Esto sigue intentando instalar. Vamos a... Una cosa. Vamos rápidamente a... No, aquí no. Tengo por aquí yo... En los LLM. Vamos a hacerle una pregunta. Vamos a preguntarle a la HGPT. A ver qué sugiere. A ver qué sugiere. Más ligeras. Vale. Bueno, aquí parece que nos está recomendando pasar de Konda por ahora. Y ahora vienen las contras. Dependencias compiladas. Muchas... Yo creo que la clave es esto. Muchas bibliotecas de Machine Learning como TensorFlow, todas estas son las básicas. Tienen dependencias nativas, C++, Fortran. Hablábamos antes de Fortran. El primer lenguaje de programación alto nivel del 58 está volviendo. Fascinante. Hay gente que está programando ahora en Fortran. Está en su vida. Que pueden requerir compiladores y configuraciones específicas en el sistema. Konda gestiona eso automáticamente, pero PIP puede ser necesario instalar manualmente esas dependencias del sistema como otras. Vale. Este es el principal problema. Y por esto nos vamos a Konda. Lo puedes hacer con PIP, pero digamos que puede que sea más trabajoso. De hecho, aquí estamos en el extremo contrario. O sea, yo os recomendaba una opción intermedia de yo tiendo a Miniconda, pero aquí estamos instalando Anaconda entero. Hacerlo con PIP es, digamos, todavía más básico que con Miniconda. Es que además alguna librería igual la tienes que descargar de un sitio raro y no vale con PIP y además para una que con Konda solo la instalas y ya te gestiona, que hay por debajo, con PIP la instalas y necesitas también la de C, sacarlo al otro lado e instalarla en el sistema de otra manera. Por ahí van los tiros. No me ha pasado el caso concreto, pero la problemática es esa. Vale. Y Anaconda y vemos aquí el logo también de Jupyter, ¿vale? Lo que os decía. Konda tiene Cloud. Ah, bueno, y ahora también hay Anaconda Notebooks. Esta es otra que no he probado extensivamente, pero no me he parado con esto. Estamos trabajando en local. Los que tengan, sobre todo, si se me olvida luego, recordádmelo y sobre todo quien vea esto. Si alguien tiene problemas con alguno de los notebooks porque le va muy lento porque en casa tiene un equipo muy limitado, probablemente le compense usar algún servicio en la nube. Que principalmente ya hablé con él para que vaya usando. Porque ahora veo que hay un Cloud de Anaconda, empieza a haber más. El clásico es el de Google, ¿vale? Google Collab, ¿ves? No, si mal no recuerdo. Entonces, Google Collab. Aquí, veis, bueno, no sé por qué. Research, Collab, ¿vale? Y aquí te permite crear también notebooks. Ya me ha creado uno por defecto, parece. Reciente. Te damos la bienvenida, ¿vale? Esto ya es un notebook. Empieza a programar, crear código con IA. Y ya tiene primeros pasos, ¿vale? Esto es código Python aquí metido. Y te hace explicaciones. Esto, ya veis, está importando en un Py. Vamos a las mismas fases que vamos nosotros. Y Python. Nos suena también. Antes el ePy Kernel. Y Python, pues, la librería para usar esto mismo. Matplotlib para representaciones gráficas básicas. Todo esto lo vamos a comentar ya hoy, ¿vale? Entonces, aquí podéis... Yo no lo he probado mucho. Y no sé si a veces es más eficiente. Te permite reservar el GPUs también en la nube. Por aquí, de alguna manera. Pero, bueno, que sepáis que tenéis esta opción, ¿vale? Y esto, lo de Gemini, es que no lo había probado desde hace tiempo. Usar Gemini también. Sabemos lo que es Gemini, ¿no? O Gemini. Vale, perdón. Perdón. Eso, el LM de Google. El CGP de Google, ¿no? Entonces, supongo que sea para las sugerencias. Bueno, que perfectamente se puede seguir el curso trabajando por aquí. A lo mejor hasta es mejor porque aquí se supone que hay acceso a TPUs y todo. Pero la verdad es que no he tenido tiempo de pararme con ello. Y como es interesante también saber manejar el sistema local, pues, trabajamos en local, en principio. Y, bueno, y de cara al examen, pues, trabajaremos en local. También para que todo el mundo esté... Que no haya cullos de botella ni leerías. En el mismo equipo. Pero nada, que sepáis que esto es una opción, sobre todo lo que en casa tenga limitaciones por equipo o lo que sea. Bien, y parece que hay uno de Anaconda también. Volviendo a esto, ya tenemos instalado Anaconda con Jupiter. Vale. Nos instala también Anaconda Navigator, que esto, Miniconda, no lo hace. Y esto es para hacer cosas que, de la otra manera, hay que hacer por terminal, con comandos. Vale. De todas maneras, pues, lo mismo que decía con Git. Bueno, y le voy a dar... Esto no sé muy bien qué hace. Vale. Ah, esto simplemente me cuenta aquí la documentación. Vale. Fuera. Fuera. Vamos a quitar cosas. Bien. ¿Dónde estamos entonces? El Navigator debería abrírmelo ahora, pero se toma su tiempo. El Navigator va a ser, pues, para gestionar eso, poder crear entornos y ver que hay un interfaz gráfico para decirle, pues, instálame esto, en este environment, tal. Vamos a intentar hacerlo así, aunque no tengo práctica y si no lo hacemos es de terminal. Lo mismo lo haríamos, pues, con comandos de terminal. Lo de siempre. Mi recomendación es bregarse con el terminal, igual que con Git, porque es cuando se entiende mejor lo que hay por debajo. Intentar optar por la opción difícil te permite entender mejor las cosas. Luego, cuando, luego llega el momento en el que si vas por la fácil, cuando pasa algo raro, no sabes por dónde tirar. ¿Y el Navigator no tiene el Navigator? No, lo puedes ir. Puede estar el Navigator y luego estar el Navigator por separado también. Es otra opción. Yo en, ahora estoy con la máquina virtual. En Linux aquí en nativo ni lo tengo. Por eso digo que ni siquiera estoy muy familiarizado. Vamos a ver ahora. Entonces, algunos comandos los iré usando cuando haga falta, ya irán sonando, pero bueno. Si no, después, pues, lo, si, bueno, si queréis también lo podemos rehacer desde cero en Linux. Lo elimino, lo instalamos, podemos jugar con el hecho. Como siempre, preguntad dudas, pedid y, pedid y se os dará. Y, pero bueno, entiendo que normalmente, pues, quien se pelee con eso, quien esté con Linux, normalmente ya, ya entiende mejor esos conceptos y no tendrá problema. Pero bueno, lo dicho. Igual que ahora también, pues, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier prueba, cualquier cosa, decidme, oye, rompe eso, vamos a hacerlo de esta manera. Y probamos. Ahora, esto es nuevo también, que hay un ayuda, Jupiter también tiene su asistente de programación con IA, bueno. Pero vale, vamos a, tampoco voy a profundizar mucho más en ello. Mira, permite instalar, bueno, VS Code ya detecta que ya está. Lo conseguirá como si fuera parte y lo podemos lanzar. Ahora, Spider es muy popular, yo no lo he probado también, es otro ID popular. Tendría que haberlo listado en los apuntes. Aquí hay muchas cosas que, lo he dicho, no he probado todas ellas, pero que pueden ser interesantes. PyCharm, sí que hemos hablado de él, ¿vale? Aquí ve que no está instalado y no tengo la opción de instalarlo. Por ahora todavía está cargando paquetes. La Toolbox, vale. El Prompt, ¿vale? Esto, pues, es con dar por terminal, que sería la alternativa a este propio Navigator. Aquí tenemos un, y aquí tenemos una pestaña que es Environments, ¿vale? ¿Qué me indica aquí? Los entornos virtuales que tenemos. ¿Cuál tenemos ahora? Solo base. ¿Vale? En el que acabo de instalar. Y en base me he instalado todo esto ya. Por eso tardo tanto. Porque ya he instalado aquí, pues, cosas adiós. Ahora, la sospecha que tenía, que me quedé antes. Bueno, de hecho, por ejemplo, pues eso, si buscamos NumPy. NumPy, seguramente, NumPy tiene, bueno, seguro no. NumPy tiene que estar aquí. Aquí está NumPy, ¿vale? NumPy. Array processing for numbers, strings, records, and objects. Pues ya vamos a hablar un poco de él. ¿Qué necesita, a su vez, no? NumPy base. ¿Veis, vale? Tiene, pues, una dependencia de un módulo. No sé por qué se estructura así, porque sea muy grande. ¿Vale? Pandas. Seguramente, pues, tenemos pandas aquí también, que la vamos a usar después. ¿Qué otras librerías os suena que hemos dicho que vayamos a usar? Ahora, que vayan sonando nombres. TensorFlow. TensorFlow realmente, igual la usamos en esta tarea y no la volvéis a usar. Porque, bueno, la usaréis con Sancho. Yo voy a tirar a PyTorch, os había dicho que era un poquito la alternativa más popular a día de hoy. ¿Veis? TensorFlow no la tenemos. Igual esto supone haber un problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, con esto ya tendríamos, pues, Anaconda instalado. ¿Vale? Y con esto me va a instalar también. También JupyterLab, que aquí está, Jupyter Notebook, Web-Based Interactive Computing Notebook. Esto es como si fuera también un entorno de desarrollo. ¿Vale? Igual que VS Code. Típica. Normalmente yo trabajo con VS Code. Es verdad que con notebooks muy grandes a veces PETA, pero ya hablaremos también por qué. Y que a veces me ha ido más rápido aquí, pero tampoco lo he probado mucho. Hay demasiadas opciones. ¿Vale? No podemos abordar todas. Pero como la base es esta, vamos a verlo rápidamente. Si yo lanzo esto, Jupyter Notebook, ¿vale? Me debería abrir, a ver, en el navegador. ¿Está en ello o...? A ver, voy a minimizar esto, ¿no? Me debería abrir una pestañita con él. ¿Dónde estoy? Ah, no, espera. Está. El scroll mejorable. Pues parece que no le gusta ahora por algún motivo. Antes me lo abrí. ¿Eh? Vamos a intentarlo. ¿Veis? Esto es el tipo de cosas. Ah, vale. Ahí está. Ahora sí. Entonces, un HTML. Bueno, pues nada. A ver, le voy a decir Google Chrome. Y aquí está. Está abriendo. Click. Vale. Fijaos que me abre aquí. Bueno, para los que... Estaría bien también que entendiéramos un poco qué está pasando aquí. Sabemos que es localhost todos. Bueno, a lo mejor depende del background. Bien. Estamos estableciendo. ¿Quién me lo explica? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos en un navegador y estas cosas? Bueno, pregunta básica. ¿Pero cómo? Correcto. Estamos conectándonos en red a nuestro propio ordenador. Localhost, pues es el sustituto de la IP de nuestro ordenador. ¿Por qué se utiliza... ¿Por qué algo como esto? Vamos a trabajar en nuestro ordenador desarrollando cosas. ¿Por qué lo hace en red? ¿Alguna idea? O más bien, ¿por qué se utiliza una arquitectura como estas muchas veces incluso para desarrollar? Para algo que podrías hacer como un IDE de escritorio, lo programas como si fuese una web y te conectas a través de internet. ¿Por qué no más iPad? ¿Por qué no más iPad? Bueno, sí. Bueno, eso es una de las ventajas. Creo que no es la principal porque, bueno, al final tú puedes hacer una instalación... Sí, bueno, no necesitas los instaladores, eso es cierto. Es una de las ventajas, correcto. Pero sobre todo esto típicamente lo haces cuando puede ser que quieras trabajar en remoto. Yo ahora mismo tengo cliente y servidor en mi propio equipo. Y esto va un poco de paso para la gente que no tiene iPad en eso. Oye, no me paro en eso, pero... Y si no me preocupan dudas, pero abríos YouTube cliente y servidor. Aquí de Tura, seguro, hay vídeos para tontos. Cinco minutos se pilla la idea, pero que lo vayamos pillando, ¿vale? Entonces, si ahora mismo lo tengo en el mismo equipo, no necesitaría hacerlo en el navegador. No necesito un cliente y un servidor que son realmente el mismo equipo. Pero muchas veces puede ser que yo quiera en mi ordenador estar viendo lo que hago y programando, pero a lo mejor quiero estar ejecutando esto en un servidor donde hay GPUs potentes y que no es mi equipo local. Entonces, el que programa esto dice, ¿para qué me voy a matar a andar haciendo clientes distintos? Hago un cliente web que ya es versátil, trabajo desde el navegador, pero el procesamiento lo pongo en el servidor que yo quiera. O sea, tengo la facilidad para poder usar cuando quiero un ordenador, cuando quiero dos. Es más, puedo ir cambiando y trabajar entre varios según el momento y mis necesidades y las características. ¿Vale? Entonces, en algo como esto, donde en algún momento puede que sea el poder de cálculo muy importante, puede ser útil. Si os fijáis, es la misma lógica que lo que hablé hace un momento de Collab. Yo cuando estoy haciendo Collab, ¿qué tengo? Esto mismo. Tengo el mismo cliente en la nube. O sea, esto es un JupyterLab que yo estoy corriendo, pero ya no lo estoy corriendo contra localhost, lo estoy corriendo contra los servidores de Google. Me estoy conectando y allí es donde se va a hacer el procesamiento costoso. Y yo simplemente tengo que estar mandando y recibiendo mensajes. Puede haber un delay, puede tener sus pros y contras. Normalmente, hoy en día, pues no va a ser un problema si tienes una buena conexión a Internet. Caso extremo contrario, ¿no? Igual que recomendé antes. Oye, tenéis un mal equipo, conectaros a Collab. También, tenéis un pepino de la leche, pero vivís en medio del caurel y la conexión a Internet va muy mal. Hacéis justo lo contrario. No uséis Collab y usáis vuestro equipo. Se entiende la lógica, ¿no? Es un caso menos habitual, pero... Bien. Entonces, JupyterLab. Podemos abrir por aquí, por ejemplo, pues lo que... Python 3 a PyKernet, un notebook. Que es típicamente con lo que vamos a trabajar, con notebooks. Entonces, ¿qué es un notebook? Pues algo como esto. Que me acaba de abrir aquí ya una pestaña de código. Vale, tengo pareja entre Code, Markdown y Rob. Rob será... Pues la verdad que... No sé bien a qué se refiere, pero voy a meter más cosas. Meterle texto en todo. Típicamente vamos a trabajar aquí. Podemos trabajar con código Python básico. Hacer un print. Hola. Vale, por ejemplo. Bien. Esto lo ejecuto. Y me printea debajo ese hola. Vale. Lo acabo de ejecutar con shift intro, que suele ser el atajo más típico en estos casos. Pero si no, debe ser algo de... ¿Dónde está? Es que, como yo digo, como siempre, como con esto casi no he trabajado. Aquí. Vale. Play en la que estás. Vale. Y me pasa la siguiente. La siguiente podría decirle que es de Markdown. Y aquí meter código Markdown. De título 4 y un listado de cosas. Por ejemplo. Vale. Y yo que sé. Y algo en negrita para que lo veamos. Y esto le doy al play. Y lo que hace es formateármelo en Markdown. Vale. Esta es la base con la que todos están hechos todos mis apuntes. Que veréis. Entonces, este es, digamos, el programa original de Jupyter. El laboratorio de Jupyter con el que usar los notebooks de Jupyter. Vale. Bien. Como esto ya está integrado en otros IDEs. Yo me voy a ir a trabajar con esto desde VS Code o desde PyChamp en principio. Pero que sepáis que tenéis esta opción. Y que esto, pues, se puede ejecutar en cualquier momento desde ahí. O desde Terminal o si estáis en Linux. Sería lo mismo. Aquí, bueno. En Windows tenemos, bueno, me voy a PowerShell o al terminal normal. Diendo que conocéis, sabéis, conocéis PowerShell, ¿no? Sabemos que existe. Aquí misma historia. Yo aquí hago JupyterLab. Lab. Y incluso podría poner aquí el nombre de un notebook en concreto. De una carpeta en concreto para que me la abra. Vale. Y si ejecuto esto, debería probablemente abrirme otra pestaña con otra instancia con esto. Ahí está, levantando el server. Estos son los logs del server que se está abriendo. Y, pues, me abre otro. ¿Vale? Se podría trabajar perfectamente ya con esto. ¿Vale? Y ahora tenemos también asistente de... Aquí, ¿qué pone? El asistente de IA de Anaconda. Bueno. Es cuestión de probar. ¿Vale? Claro, hasta aquí. ¿Dudas? Bien. Bueno, mismo problema. Aquí si hago ahora... Si intento hacer, sin embargo, un import de NumPy. No sé si... Bueno, supongo que ya habrá detectado... Ya estaré dentro del environment de Conda. A ver. Aquí marco el environment en el que estoy. Me pone Python 3. Python 3. No me especifica más de dónde... Este Python 3 dónde está. ¿Qué ruta? Eh... A ver. ¿Cierto rula? Sí. Sí que rula. Lo está pillando. ¿Dónde está configurado el entorno? Pues, como no lo sé... Igual tiramos millas. Y ya lo vemos en code. Kernel. Interrumpir kernel. Cambiar kernel. Pues no me da mucha información de dónde está este kernel y qué paquetes tiene. Estará por algún lado que no estoy viendo. Pero bueno. Vale. Pasamos de esto y lo vemos en code ya. ¿Vale? Dime. ¿Qué es el 6 ese? Algo que toma... Entre parantes y para derecha todo. ¿Y por qué es el 6? Claro. Ah. Vale. Te va numerando las celdas ejecutables. Pero tiene que ver también con el número de veces que ejecutas. O sea, a veces hay que reiniciar el kernel porque... Y esto es importante. Esto va a tener efectos. Sí. Espera. Te explico ya un par de cosas. Luego las volvemos a ver. A ver. Un momento. Yo, por ejemplo, aquí antes tenía un print. Lo ejecuté. Cambié y volví a ejecutar. El print es xc por ahí. Si fuera una asignación de variable, esa variable seguiría por ahí. Se va acumulando en RAM. Y por eso a veces esto peta. Y por eso a veces tienes que hacer un reset. De hecho, vamos a probar hace una cosa. A igual a 5. Lo voy a ejecutar. Vale. A otra cosa también. Fijaos en esto. Me acaba de printear aquí el 5. Y veis que además las celdas siguen incrementando su valor. Vale. Esto es como el número de ejecución. Primero. Algo raro en que me printe este 5. Yo no le he dicho 20 en ningún momento. Vale. No hace falta. La última celda la muestra automáticamente debajo por comodidad. Es una cosa de que tiene el panel. Vale. Entonces, si yo meto a 5, b igual a 3, a, b y ahora ejecuto, me pone el 3 solo. Muchas veces se hace algo como esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Repaso de Python. Esto se debería entender ya. ¿Entendemos qué está pasando? Esto lo voy a cerrar, que no voy a instalar ahora el asistente. Mientras lo pensáis. ¿Cómo? Sí. Explicándolo a más bajo nivel por qué. Esa última línea, esa coma, ¿qué está haciendo? ¿Qué estructura de datos es eso? Una tupla. Eso está creando una tupla, ¿vale? Entonces, yo estoy... Yo lo podría hacer así. Esto es lo mismo que hacer. Estas son cosas básicas, pero que no estén más. Tupla igual a esto, y ahora printear tupla. Y me printea lo mismo. ¿Qué pasa? Yo no tengo que meterlas todas en una variable, ¿no? Si tupla es igual a esto, significa que la variable es sustituible por su valor. ¿Vale? Y las... Creo que cuando asignas, sí necesitas ponerla entre... Ahora que lo pienso, no sé si... Esto igual también debería rular, entonces. Sí, también rula. Vale. Una tupla al final y separado por coma los colores. ¿Sí? ¿Se entiende? La tontería, pero para que la veamos. A lo que voy. Si yo ahora borro esto y pongo solo A... Sigue printando 5. Ojo con esto. Esto en algún momento la puedes liar porque estás ejecutando una celda y dices, me está dando un resultado raro. Ya, porque hay algo que quedó en memoria de las celdas anteriores y no has reseteado el kernel y estás ejecutando con algo que queda por ahí. Hay basurilla en algún lado. Hay una variable por ahí que quedó perdida. Tienes una variable que la llamaste igual a otra. Que esto es uno de los problemas de que en Python se use mucho el estilo scripting. Vemos ejemplos con más códigos. Luego en NumPy que tiene más sentido. Que es, tengo un array de cosas. Le hago un procesado determinado y lo asigno a la misma variable. Lo puedo hacer. He cambiado. A veces es muy cómodo. La misma variable ha pasado por un proceso. Ya, pero ojo. Estás cambiando la misma variable. Si luego vuelves a ejecutar desde el principio y esa variable antes era de entrada. Vale, estás en bucle haciendo lo mismo y no sabes que está pasando. ¿Se entiende la idea? Lo probamos a ver si se ve en algún momento que se me ocurre. Vale. Entonces, y esto yo creo que, si sigo ejecutando, pasa de 22 a 24. Entiendo porque igual está contabilizando esto de aquí. Nunca no tuve claro el orden exactamente. A ver. 26. ¿Por qué son dos? Será por la de Mardam. A ver, ahora solo hay una. Va de dos en dos. No, algún criterio tiene, pero a decir verdad no lo sé. Se lo podemos preguntar ahí. Lo podemos buscar. Ah, siempre hay un botoncito aquí. Restart kernel, vale. Reseteo. Y ahora si ejecuto otra vez. Vale. Pues me pone un asterisco, no sé por qué, pero no printa. Pero me da un error. Me dice, ah, no está identificado. Ah, ahí está en el uno. Y ahora, dos. Ahora va en orden. Uy. Le di para adelante. Yo creo que es por las otras celdas. Porque ahora sin querer, creé dos más y saltó de dos a cinco. Porque ejecutó como tres. A ver si graba de tres en tres. Ahora debería ser ocho. No, pues siete. ¿Será que interpreta que es asignación y ni otra instrucción de printa? Pues, a ver, venga. Mientras lo que alguien postra, siete a once. Eso es por las cuatro de antes, ¿no? Es por las que has tenido. Por las celdas de antes. Las celdas de antes deben quedar también guardadas en la memoria de alguna manera. Si te fijas, es coherente con las otras celdas que tenía. Esto lo tengo visto en crudo. Porque, de hecho, aquí, si veis... Bueno, fijaos. Aquí me pone uno, dos... Ahora están en orden. Porque debí ejecutar limpiándolo. Aquí, al final, un... Esto también es interesante. Bueno, fijaos lo que acabo de hacer. Si cogéis un notebook. Y aquí en GitHub ya le podemos dar a verlo en crudo. ¿Vale? En RAW. ¿Vale? ¿Qué es esto? Sabemos que... Interpretar esto. Esto es lo que hay por debajo. Yo lo veo renderizado. Lo veo en formato guay, ¿no? Igual que si cojo un... Igual que un Google Doc. ¿No? Cuando se guarda, no se guarda las negritas. Se están indicadas de alguna manera. Al final es XML por debajo. ¿Sabemos qué es esto? JSON. Vale. Entonces, al final, esto es información. ¿Qué me está diciendo? Que tengo... ¿Dónde está el ratón? Que no lo he perdido. Ostras. No veo... Ah, de saber bien. Tengo un listado de celdas. ¿Vale? En JSON lo que tenemos... Es una estructura muy sencilla. Así empieza una lista. Y cada una de estas clases es un elemento. Convertible a un objeto directamente. De hecho, una de las ventajas de JSON es básicamente eso. La cuenta viene de JavaScript porque se usa mucho para eso. Para transmitir información entre cliente y servidor. Recordamos que los nodules los ejecutábamos en un servidor también. Tiene bastante sentido que eso sea JSON como formato. Entonces, esto después se puede leer directamente como un objeto. Que tiene como un atributo el tipo de celda. Markdown. Porque aquí... ¿Qué podemos leer aquí? Que la primera celda es una celda de texto. Hay unos metadatos o no. Y en el código puente yo he escrito esto. El título de NumPy. Mi primera celda solo pone NumPy. ¿Vale? Esto después, por ejemplo, algo... Lo renderizo y nos lo pone bonito. Tenemos otra de Markdown donde pongo introducción. Tenemos otra de Markdown donde os cuento aquí la vida con cosas. ¿Vale? Y luego, en algún lado, empezarán las de Python. Las de código. ¿Vale? Es esto. Ejecución. Cuenta de ejecución. El número que ves es la cuenta de ejecución. El número de celdas que se han ejecutado hasta ese momento. Lo que pasa es que en algún momento parece que las eliminadas por algún motivo las mantenía. Que eso no tengo claro por qué. Entiendo que es un metadato que contabilizará todas las ejecuciones de celdas en total. Para que cada ejecución de celdas tenga un identificador único. ¿Vale? Nos lo muestra. Sí que debe ser útil. Pero decir verdad. Yo no he usado tanto el número. Yo creo que son las líneas. Bueno, no sé. Bueno, yo creo que en este tiempo ya le podíamos hacer preguntas a HGPT que nos lo ha dado claro. Pero bueno. Le podemos decir ahí un... A ver. Espera. Que tengo... ¿Cómo vamos? ¿La qué? La celda 2. ¿Qué código? ¿Qué tiene? ¿Esta? Sí, es que hay dos líneas. Es que tengo un 2 ahí. No, pero no es el número de líneas. Olvídate. Esto es un listado de... Ah, bueno, espera. Pero esto es un listado. Ah, pero esto es un listado, sí. De líneas que... No. Esto es la salida, ¿eh? Esto es la salida. No es el código. ¿Dónde está el código? Me estoy liando. A ver. Celda de código. Metadato. Esto es el output. Datos es esto. Array. Textplain. Ejecutión count. Y source. Y esto es el source. Todo. Quedan datos por ahí. Y queda... No, nunca me había parado a leer tampoco en profundidad. Bueno. Por ahí van los tiros, ¿vale? No es tan importante. De todas maneras, por si alguien tiene curiosidad y lo explica mejor, que lo cuente. Vamos a seguir mejor para adelante, que si no... Bien. Entonces... Vale. Eso es interesante. No sé si hay que dar algo más por aquí. Lo dejo abierto porque si no nos ocurre algo, compararlo. Bien. Esto fuera... Navigator. Vale. Vamos a directamente... Vale. Y ahora... Aquí... Me lo debería pillar. A menudo hay que reiniciar. Si no, vale. Ahora podríamos seleccionar otro kernel. Python environments. Y no me lo detecta. ¿Esta extensión venía ya instalada? ¿La tenéis todos? ¿La de Python está? No. Vale. Esto en algún momento seguramente os pida ya instalar las extensiones de Python. Y la he instalado por aquí. Aquí me marca los environments que hay. En global, yo creo que actualizando, no... Solo me aparece el básico. Tengo que apagar y encender. Pero bueno, las extensiones debería instalarlas... Debería ser alguna de estas. Aquí ya tengo... Pues no sé en qué momento me instaló todo esto. Porque... He sincronizado con mi cuenta en algún momento. Igual lo tenía sincronizado de antes. Yo quise trabajar la máquina virtual para que fuera limpio. Y a lo mejor esto ya lo tenía. Sí, porque aquí tengo instalada la de Dios de Cosas. Vale. Pues vaya. Vale. Pues buscar... A ver, os voy a pedir... Esta ya la os pedirán. Os pedirán en algún momento ya la de Jupyter. Latex no os debería hacer falta. Python os la va a pedir. Es esta. Python Environment Manager. Vale. Si no está específicamente, esta sí que la podéis buscar. Python Environment... Ah, pero bueno. Que viene con el Python Extension Pack este. Instalaría directamente este. De este tipo. Don Yaya Manager o lo que sea. Versión, vale. Pues lo buscáis aquí en el Marketplace y lo podéis instalar. Bueno, ahora voy simplemente a reiniciar. Para que me detecte el nuevo... El nuevo Environment. Vale. Está detectando kernels. De todas maneras, por defecto me pondré el sistema. Ahí está. Vale. Vemos la ruta. En la ruta podéis ver que es una ruta del sistema. Que no está dentro de la instalación de Anaconda. Se toma su tiempo con sus cosas. Aquí no sé qué me marca que está. Ah, vale. Esto debió quedar de antes de cuando intenté abrir. Y como me puse a hacer otras cosas. Ahí está. Nada. Estoy abriendo desde la instancia de Jupyter. Otra instancia de... Esto debería haberse cerrado. Efectivamente. Error de conexión con el server. Bueno, ¿sabéis a qué me refiero? ¿Por qué acaba de pasar esto? Bueno, estabais haciendo cosas. Lo habréis perdido. Me refiero. Esta fue la primera que abrí desde el Navigator. Esta fue la que abrí desde el terminal. Luego cerré ese terminal. Al cerrar el terminal se cayó el servidor. Así que me dice que hay un problema de conexión. Desde mi cliente no se está conectando a ese servidor. Vale. Está caído. Bien. Dejo esa abierta por si acaso. Y ahora volvemos aquí. Vale. Python... Estamos en la misma situación. Pero ahora si le doy a la extensión esta de Python, que también es bastante útil. Esto es como tener integrado el Navigator este dentro de VS Code y sí que es útil. Vale. Aquí en Conda... Ah, estoy tonto. Sí que me salía antes base. Me confundí o no. Ya no me acuerdo. Vale. Antes tenía solo estas dos. Tenía la de global. Esta es la instalación global en mi sistema. Podríamos ver aquí los paquetes que tengo instalados. Vale. Lo que pasa es que esto también... Que no son... Solo son estos. Pues PIP lo básico. PyTest que lo hemos usado. Y los otros pues entiendo que son cosas básicas de Python. Solo hay esto. Y sin embargo, en base, el de Conda... Pues ahora... Me tardará aquí la vida y me desplegará la de Dios de cosas. Todo lo que ha instalado. Que es lo mismo que veíamos en el Navigator. Aquí en el Environment Base. Vale. Debería listarme esto mismo. Veis que tenemos pues eso un montón. Que probablemente aquí si me... Si le da esto para abrir. Deberían ser... Los mismos por orden alfabético. Entonces bueno. Con esta extensión para trabajar en VS Code. Podéis gestionar también como si fuera con Navigator. Normalmente debería funcionar. Y... Vale. Volviendo a esto. Entonces ahora aquí me debería dejar también instalar otro. Seleccionar otro kernel. Python Environments. Y aquí me sale base. Fijaos. Ya tengo el global. Y tengo en Anaconda 3 Python S. Y curiosamente está más actualizado. Que está la versión 13 que es la última. En local. Y en el base de Anaconda me instaló la 3.12.7. Es peor por eso. Porque tengamos una versión menos actualizada. ¿Por qué creéis que puede ser? ¿Por qué Conda va menos actualizado? Que... Claro. Porque muchas de las librerías de Conda aún no han actualizado. Por debajo al Python último. Y entonces prefieren tener una versión más estable. Aún así 3.12.7. Pues es casi la última. Vale. Probablemente tengamos igual que bajarla para TensorFlow. ¿Eh? Tengo una duda. Perfecto. A mí no me sale Conda ahí. A mí me sale Python 3.20. ¿Reiniciaste VS Code? No. Pues cierra y vuelvo a abrir que a mí también me pasó antes. O sea, ojo. ¿Reiniciar es implementar? No, perdón. Cerrar y abrir VS Code. Al cerrarlo y abrirlo vuelve a buscar Kernels. El proceso de buscar Kernels lo hace al abrir. Como tú lo abriste antes de instalar... Mira qué rápido. Entonces seleccionamos ahora en Anaconda. Y ahora pues este error que teníamos antes ya no debería darnos. Si vuelvo a ejecutar esta celda. Pues ya debería estar instalado y todo esto. Vamos. Tanto IPyCarnel como NumPy. Y ya está. Me dice que éxito en 0.5 segundos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hiciste ese éxito? Aquí hay un Play. Y ya no me sale error. Porque tenemos... Ah, vale. Eso es lo que os decía. Que esa parte me la salté. Claro, dale que sí. Tienes que instalar. Pero eso no son los paquetes de Python. Dale, dale. Eso no son los paquetes de Python o de Anaconda. Esos son los paquetes de VS Code. Vale, vale. Claro. Code para trabajar con ello también tiene sus propios plugins. Entonces, tenemos que tener las librerías por debajo. Claro. Vale, vale. Y luego... En general, lo bueno de Code también es que normalmente si le dices que sí, que instale todo y ya sabe lo que necesitas. Seleccionando del kernel, Python, Python, punto, seleccionando y ahí sale el Python 13 y... Y base. ¿Quién? Base. Que es el de Konda. Que es con el que vamos. Que es con el que vamos porque ahí ya, ahora en la Konda ya tenemos instaladas todas estas librerías. Vale, bien. Vale. Que son muy bien que habremos su ubicación en el canal. Vale, entonces se instalará eso. Bien, pues ya lo tenemos. Y con esto, pues podéis hacer, por ejemplo, eso. Ejecutar todo directamente y podemos esto... Bueno, ejecutar todo o no, vamos viendo, ¿vale? Y ahora podéis pararos con esto, pues con NumPy, a ver qué hace y ejecutar y tal. Que tengo un vídeo ya explicándolo muy en detalle el año pasado, pero bueno, podemos dar una pasada así rápida. Aún así, antes de nada, porque... Y si no, igual separo la parte de sistemas, que llevamos 50 minutos. Me parece interesante abrir otra cosa. Ah, pero no la tenéis aquí. Ajá. Vale, voy a hacer una trampita. Porque aún no os he publicado la siguiente tarea. Porque sigo friqueando, haciendo fantasías. Pero la tengo por aquí y quiero enseñárosla ya. Entonces, me voy a copiar... Yo creo que el notebook llega y esto me dejará copiar para dentro. Uf, desde aquí... Esto va a ser mucho pedirle, me parece, ¿no? Meter aquí un... Vale, vamos a ver... ¿Dónde estaba esto de...? No, los settings de la máquina virtual. Quiero los settings de la máquina virtual. Machine, settings... Y aquí, primero... No, ¿dónde está...? Ah, sí que tengo para copiar y pegar. Pero a ver si me deja arrastrar un fichero. No, aquí... Vamos a ver. A ver, entonces... Control F para meter esto en una ventana. Y... Sí. Y esto... Vamos a arreglar... No. Esto para acá. A ver... Y... Bueno, la moví para donde no era. Esto querría que me lo pillara aquí en algún lado. A ver... Uf, qué lío. Bueno. Vale. Que falló la operación. Si no, lo subo a través de GitHub. Pero tiene que haber una manera fácil de mover un fichero para aquí. Esto no. Vamos a abrir esto en... Primero lo devuelvo a donde estaba. Que la lié. Vamos a abrir esto en... Containing Folder. Y a ver si desde aquí me deja arrastrarlo. Tarea... Ah, y voy a copiar ya el environment también. No creo que una carpeta nueva, de todas maneras. Al final va a ser mejor que la clone. Que me tengo que autenticar. Vale. Tarea. Y... Esto... Buenas. Y... No me hace falta nada más. No me hace falta nada más. A ver. Hasta aquí no. Y si hay de navegador a navegador... Esperemos que sí. Ahí estamos. Perfecto. Bien, 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 bien. Entonces volvemos aquí. Bien. Y ahora a ver si esto va con Anaconda. Porque aquí va a haber un problema. Pese a todo. Aunque tengamos Anaconda. Pero así vemos cómo está algo más. Y a ver si nos veta. Que es... No me di cuenta. Aquí. Ahora explico esto en un ratito. Los detalles que hay aquí. Aquí estamos importando TensorFlow. La famosa librería. La más famosa quizás de la inteligencia artificial de los últimos años. Liberada por Google en 2005. Para redes neuronales. La que lo petó en su momento desde entonces. Ahora ya no tan popular. Y por eso nos pasaremos a PyTorch. Pero en su momento pues la revolucionaria. Simplemente para poder acceder desde TensorFlow a Keras. Que es pues la capa por encima de TensorFlow. Que ahora permite usar como backend no solo TensorFlow sino otras. Pero que nos incluye ya por ejemplo datasets de prueba. Como el famoso MNIST. Del que hablaré ahora. Y cargarlo para poder simplemente... Esto solo lo hago para poder recuperar estos datos. Y trabajar. Hacerlo. Lo ejercicio en un Python con datos reales. ¿Vale? Para que ya os vayan sonando conceptos que usaremos más adelante. Entonces no nos volvamos locos. No vamos a entrenar a una red neuronal. Que es solo para trabajar con un array. Pero en lugar de un array de números random. Pues así podemos ver... Pues básicamente que esto van a ser arrays que tengan imágenes como estas. De dígitos escritos a mano. ¿Vale? Entonces me pareció un ejercicio así más chachi. Bien. Y luego pues dentro de un poco pues hablamos también de cómo se separa en entrenamiento y test. Y por qué. ¿Vale? Esto es el vector de datos de entrada y el vector de datos de salida, de etiquetas. Para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de test. Bien. Problema que tenemos ahora. Vamos a ver si esto nos rula. Si yo estoy con base. Yo creo que me va a fallar porque recordáis que vimos antes en el Navigator. Buscando aquí TensorFlow que TensorFlow no está. Entonces esto al importarlo me va a dar probablemente un error. Efectivamente me da el error module not found error. No tengo TensorFlow en mi entorno de base. ¿Vale? Opciones. La más sencilla. Pues intentar instalarlo y que tiene millas. A ver. Vamos a intentarlo desde el entorno gráfico. Aquí está buscando instalados. Pero podemos buscar en los no instalados. Y entonces TensorFlow. Pues me sale el propio Keras. TensorFlow. Vamos a intentarlo. Marcamos aquí. A ver qué pasa. Y vamos a intentar instalarlo en base. Mejor opción. A ver. Normalmente yo me iría directamente al environment. Y para eso de hecho os estoy pasando un fichero environment YAML. YAML es otro formato parecido a JSON. Donde lo que hago es listar las dependencias que tiene mi proyecto. ¿Vale? Y los canales donde las va a buscar. Entonces esto facilita que cada proyecto tenga su propio ficherito de configuración. Donde típicamente además se especifican las versiones concretas con las que trabajar si son necesarias. Aquí he hecho uno muy manual donde simplemente digo. Oye instálame que tenga esto. Las versiones ya te dejo a ti que te mates con las dependencias. Lo más habitual es que tú aquí especifiques. De hecho lo puedes exportar de tu configuración local. Tú trabajas. Instalas en tiempo real y cuando lo tienes generas automáticamente este fichero con las versiones concretas. ¿Para qué? Para que sea reproducible. Muy importante en este mundillo. Sobre todo yo os mando un notebook mío. Quiero que cuando lo ejecutéis funcione de la misma manera. Y en el mundo Machine Learning con lo rápido que cambia. Veremos que incluso librerías básicas. El año pasado vimos en NumPy. La primera que vamos a ver en Pandas. Que aparecían unos warnings en un equipo y en otros no. Y era un pequeño detalle de versiones. De que te avisaba de que en alguna cosa una cosa la iban a cambiar. Están cambiando muy rápido en el mundo Python y en el mundo Machine Learning las cosas. Suelen ser warnings sin mayor relevancia. A ver las cosas que hagaremos básicas. Pero bueno. Entonces, pero. Bueno, me adelanto a esto. Vamos a intentar primero la forma cutre. Que es vamos a seguir acumulando en base. A ver si me deja aplicar. Y a ver qué pasa. Si no especificas, intenta coger la última. Que satisfaga el resto de dependencias. O sea, analiza las dependencias. Claro. Analiza lo que hay. Claro, aquí hay que instalar sobre base. Estos son dudas que yo tengo. El sistema es complejo. Al final también te digo. Me he centrado más en tirar y en el código. Que en lo que es la propia gestión. Que tiene su, daría para un curso entero. Entonces. Mira, a ver. Ningún paquete va a ser modificado. Ya, sospechaba que va a ser esto. Hay un error de que es insatisfacible. Para Lib Mamba. Vale. Lib Mamba. Bueno, Mamba. Nombre también de. Veis que puede sonar que tiene que ver con Anaconda. No me gustan nombres de serpientes. Ay, se me ha olvidado. Es por debajo. El gestor de dependencias. No me acuerdo cuál era la relación ahora que tenía. Pero me dice que hay un problema. Que básicamente creo que es que la versión de Python es demasiado nueva. Entonces, TensorFlow no está actualizado por una versión tan así. Así que no nos queda más opción que crear un environment. Vamos a ver cómo se instalaría. Cómo se haría desde aquí. Vale. Crear. Bueno, parece bastante intuitivo. Como digo yo. Esto. No sé. Hacía mucho que no creaba uno desde aquí. Que lo hago desde terminal. Pero voy y le doy. Que le voy a usar. Sí. Vale. Vale. Entonces, me pide un nuevo nombre de environment. La versión de Python que queremos. O la versión de R. Pues esto me supone un problema. Porque precisamente lo que no quiero es forzarle una versión de Python. Quiero que sea aquella que tiene con TensorFlow. Vamos a probar a no marcar nada. Ya digo. Aquí, por ejemplo. Disclaimer. No sé si esto lo decía de la manera más concreta. Correcta. Vale. Pero lo voy a llamar TensorFlow. Vale. No me deja, de hecho. Fíjate. En terminal me deja. Aquí no. Ya. El problema es que entonces voy a tener el mismo problema. Yo creo. Si instalo Python con una versión. La cuestión es cómo sé cuál es la versión de Python. Que me vale para luego instalarle TensorFlow. Sí, pero a priori, sin saber más. Esto ya es un ejemplo de lo malo de usar interfaz gráfico. Vale. Llega un momento en el que ya tienes que hacer trampas. En descripción de... Supongo. Vamos a ver un momento. TensorFlow. A ver. La versión de Python debería ser. Y si no, a ver. Este es el momento también de preguntar a HGPT. Busca una solución. Pero... Aquí no dice nada. Si hago... No. No. Vamos a hacer una prueba rápida. Pero yo creo que sí creo un Python sin más. Y ahora no me deja marcarlo. ¿Qué pasa? Ahora. Es que va lento. A ver. Seguramente si me fuera a la 3.9 tiraría. Ya estimo. Pero vamos a bajar una por probar. Y a ver si me da el error con una... La diferencia es que aquí está limpia. Y base ya tiene otras más cosas. Por si el problema solo es eso. Vamos a ver qué pasaría. Igual a 3.9. Y aquí te va... Si tú te lo descargas y vas a los... Bueno, a ver si me da el error, sí que te aparece en la lista de... Ahí sí que pone... Sí, bueno, que no sé si entienda del todo el error porque salen 8 millones de opciones de cosas. Sí. Tú deduces qué versión de Python hace falta. Sí, dice que es viable en la 3.5. Y te veo por si después va a bajar. Uf, qué vieja. Sí. El GPT 8.9 o 10. 3.8, 9 o 10. Y yo le metí la 11. Vaya por Dios. Joder. Bueno, era para que viéramos que falla. Lo que pasa es que en la máquina virtual y con lo lento que va esto, igual mis pruebas de ver que falla no son la mejor opción. Pero vamos a probar así rápido. Venga, a ver. Vale. Venga, pues probar si queréis. Vale, ya dejo que lo probéis. La idea la habéis pillado seguramente con... Vale, sigue dando el problema. Voy a hacer... Voy a... Vamos a asumir... Os dejo a vosotros que lo hagáis desde aquí y voy a hacerlo bien que para eso os mande el fichero. Entonces, me voy a cargar este. Y vamos a ver... Yo creo que desde aquí probablemente será con import. También tarda en... Y si no, ya hablo en PowerShell y lo hago como lo hago yo y listo. Desde Linux por lo menos no funcionó ejecutando directamente. Que sería... Bueno, casi... De hecho... A ver, espera. Desde aquí. En la carpetita. Como tengo un fichero en Byron... Ah, bueno, claro. Que vosotros no lo tenéis. Pero bueno, para cuando lo hagáis después. O incluso abrir en terminal integrado. Vale. Desde aquí mismo. Ya estoy en la carpeta. Y... Ahora hay que ver si me instaló... Si tengo conda. Que esto era... Conda. Info. Ems. Me parece. Para ver información sobre environments. Desde terminal. Vale. Me dice que estoy en base. No. Que tengo base. Pero no estoy en base. Y para crear un environment desde aquí. A ver. Y va a ver aquí si con import. Local drive. New environment. Local drive. Supongo que aquí seleccionando el fichero debería hacerlo. Vale. Y si no con el comando. Que os lo pasaré. Bueno, voy a probar aquí porque es distinto. Venga. A ver desde aquí. Entonces. IA. Esto. C5. Environment. A ver si tira. Import. Bueno, algo haciendo. Vamos a ver. Parece que está. Ejecutamos. A ver si... A ver que tiene. Vale. Aquí tengo seleccionado no instalados. A ver instalados. Vale. Ahí está. Entonces tenemos TensorFlow. 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 Esto es raro porque... Claro. No le especifique Python. Efectivamente. Y aquí no aparece. Porque en base aparecerá especificada también la versión de Python. De hecho, espera. No. Aquí faltan más cosas. Ah. Porque estoy buscando por TensorFlow. Ya decía yo. No tenía sentido. Tengo el filtro aquí. Vale. Entonces si no busco. Me vengo a Environment. Instalados. No sé si ahora estoy en Environment o no. Porque esto como va... Está cargando el otro. A ver. Cancela. Me vengo aquí. Environment. ¿Vuelvo a saltar o qué? Bueno. Esto es un lío. Lo he dicho. Acabas antes de que he terminado. Al final. Bueno. Que debería estar. Entonces. Este Environment. Que por cierto. Lo raro es que lo llaman Environment. Cuando el fichero también especifica el nombre que debería tener. Bueno. Me voy a venir aquí. Me voy a venir aquí y ver en Terminal otra vez. Lo mismo de antes. Entonces. Conda Info Environments. Vale. Y ahora me salen los dos. Por lo que sea. El Navigator me lo crea como Environment. Si lo ejecutáis desde Terminal. Que sería. Si mal no recuerdo. Bueno. Lo voy a decir muy rápido. Os lo pasaré escrito. Creo que era con da install-efo y el fichero. Pero. Seguramente me falte una palabrilla. Te lo creo con el propio nombre. En este caso T5. Porque para eso se lo especificas. Entonces. Bueno. Ya estamos viendo aquí. Bueno. Los detallitos de cosas user-friendly. Pero que te limitan. El caso. Que debería valernos con este. Que acabamos de tener. Que se llama Environment. Para activarlo. Me vuelvo a tarea. A ver si me lo detecta. Seleccionar otro. Pyron Environments. Y ahora está aquí. Vale. Fijaos la ruta. Igual que este. Lo instala directamente en Python en local. En el entorno base de Conda. Está directamente dentro de Anaconda 3. Python.exe. En Linux es con el barra BIM por en medio. Y sin embargo. El Environment. Ha bajado a 3.7.12 automáticamente. Que se ve. Por no sé por qué. La verdad. No sé cuál sería la manera más correcta. De conseguir la última versión. Pero forzando que tenga TensorFlow. Yo la forma que lo conseguí. Es creando un Environment nuevo. Vacío. Sin forzar un Python. Y luego instala un TensorFlow. Y así ya instala el Python que necesita. Y con esto me funcionó. Y crea una carpeta EMS. Donde lista los Environments. En este caso hay uno que se llama. Environment. Porque Navigator lo hizo así. Ya digo. Seguro que preguntaba en algún sitio el nombre. Y no lo puse. Pero bueno. Entonces marco este. Y volvemos a ejecutar aquí. Y ahora pues sí que ya debería irnos. Tengo una pregunta. Dime. Cuando utilices un modelo de Google. Vale. Te preguntan cuáles. Pero entonces. Un par de los que quieres usar. Si yo creas un fichero. Un top. Par. Donde hay que importar. Tener el software. De manera general. ¿Sabes? Ajá. Ajá. Sí, sí. Claro. Ahí. Ahí. Pues esto mismo de aquí. Lo podemos copiar ahí. Bueno. Fijaros que ya. Ya ha empezado a ejecutar. Y lleva 18 segundos. Eso es que está funcionando. El import no ha fallado. Y ahora está descargando los datos. Y como los datos son bastantes. Pues aquí ya tarda su tiempo en descargarlos. Si en algún sitio los estará almacenando. En pruebas. Si pongo esto mismo. Voy a meter solo el import. Y si quiero ejecutar esto. Buena apreciación. ¿Desde dónde lo ejecuta? A ver. Import. En sort flow. Traceback. Pues aquí está fallando. Not fine. Python. Ah. Porque está ejecutando aquí. Me da para elegir también. Environment. Uy. ¿Qué he hecho? Vamos a salir de aquí. Una pregunta. Vamos a ver. Ah. Lo que puedes es usar la extensión esta. Desde la extensión. Puedes configurar. O el que sea. Por defecto. Fíjate. En tu workspace. Tienes el environment. Este por defecto. El de base. El de base no. El del sistema. Podríamos añadir otro. Es que en el punto py. Va a ir por la configuración del workspace. Que típicamente. El workspace de VS Code. Se suele corresponder. O con un proyecto. O si metemos varios. Se puede liar un poco aquí. No sé si me explico. Ya. Total. La cosa es que. Joder. Yo soy primero. Y abro un folder. ¿Sabes? Ya. Yo también. Pero para esto puede ser un problema. Porque claro. Lo está configurando por debajo. ¿Cuál tienes? Esto por ejemplo. Es el tipo de cosas que quedan más claras en PyChamp. También. Es probar las opciones y buscar. A ver. Lo más fácil sería cargarme este. Y meter que siempre use el que tú quieres. Pero vamos a intentar tener varios en el mismo workspace. Porque aquí veo una opción de más. Si es que me deja. Lo que pasa es que en algún momento. Lo he dicho. La máquina virtual. Empieza ya. A ver. Navigator. Voy a pasar ya del Navigator. Yo creo que por ahora. Por cerrar cosas. Ah mira. Debe o quedar. Ah bueno. Es que tengo el Lab también de fondo. Todo esto está comiendo también RAM. Entonces voy a cerrar cosas. Vale. Este más parece que no hace nada. Debería. Pero. Otra opción que puedes hacer. Es desde aquí seleccionar este como. Workspace interpreter. Entonces debería ver este lo cambio. Y ahora si me vuelvo aquí. Y ejecuto. Que por cierto al ejecutar. Vale. Ahora si ejecuto. A ver. Me lo ejecuta en terminal. Pero. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Prueba. Punto. Anaconda. Pero lo ejecuta desde el environment. ¿Ves? Se está llamando a este Python. El de dentro del environment. Aún así. Sale problema. ¿Por qué? TLL. Módulo no especificado. Import. Tensorsflow. NumPy. Pues ves. Ya empiezan a pasar las cosas raras. Importing. De NumPy. Se extension. File. Pues esto. A ver si os voy a tener que pasar los datos de otra manera el dataset. A mí este problema no haya dado. Y en casa estaba como lo hice con Windows. Make sure the version. Esta versión es 3.7. Y la versión de NumPy es esta. Parece que hay un problema. Igual el environment no va tan bien. No llega con él. Pero sin embargo aquí estaba funcionando. Vamos a ver. Claro. Es que yo lo probé en el notebook. No lo probé en un .py. Es curioso. Y está fallando el import. Con el mismo environment. No tiene mucho sentido. Voy a hacer también un momento. Uy, no. Que a veces VS Codex hace simplemente un lío. Y he deseado el nuevo environment que he creado yo. Lo he creado como. O sea, lo he metido como. ¿Cómo está eso? Active workspace. ¿Vale? O sea, que en vez. ¿Vale? Me he creado como el. Sí, eso es lo que acabo de hacer yo, ¿no? Aquí. Vale, ya vamos a ver. Sí, bien. Esto es el. Vamos a ver. Pero yo mi .py. Me pago en una ruta. Un random del PC. Bueno, pero forma parte de tu workspace. Y lo tienes cargado aquí. ¿Se lo tienes cargado? ¿Dónde? A ver. Si ya no lo he metido. Aquí está seleccionado como el environment del workspace. Con la estrellita, ¿no? Entonces, si tú ahora ejecutas esto. Debería coger ese. El error de antes. Y de hecho lo está cogiendo. Porque fíjate que coge. Python.exe. Dentro de environment. Este environment es el nombre del environment que ha creado. Que no debería llamarse así. Pero bueno. Me lo creo así en Navigator o me salte una parte. Y me dice algo de deprecaciones futuras en un país. Pero esto ya es el error distinto al de antes, ¿eh? No, parece que sí que ejecutó, ¿eh? Esto. Con el nombre del name TensorFlow. Ah, pero entonces no. En todo caso no lo está encontrando directamente. Pero. Y ejecutó esta ruta. Tienes que ver. Esta ruta es la del environment donde está TensorFlow. La primera que sale arriba de todo donde ejecuta. Na, 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 na. Doha. Anaconda. Tens. Tens. Python.exe. Absolutivo. Pues debería, entonces. Tienes que ver si dentro de ese environment realmente se instala o TensorFlow. Igual el problema es con un paso previo. Voy a repetir. Bueno, como. Si ejecuto otra vez ahora aquí. A ver si llega a Lola. Porque el resto, todo esto son warnings. Y aparte son future warnings. Esto pasa mucho en el ámbito Python y Machine Learning, ¿vale? Un future warning te está avisando de que va a haber cosas que se van a volver obsoletas en próximas versiones. Para que preferiblemente las vayas cambiando y trabajando de otra manera. No está de más que nos paremos a entender que. Aunque en este caso, aunque en muchos casos va a ser cosas mejorables de nuestro código. En este claramente no. Porque está fallando en el import de TensorFlow. O sea, básicamente nos está saliendo un warning de algo que TensorFlow tiene que actualizar. ¿Vale? Pero el Lola lo ha printeado. Son solo warnings. Así que no tiene especial importancia y está funcionando. Y si me vuelvo a la tarea. Al notebook vamos. Pues aquí. Y voy a cerrar estos entornos. Pues parece que está funcionando. Sí, aquí me lo descargó. Por cierto, esto lo descarga en Windows. Si queréis saber dónde está. Porque la segunda vez que ejecutéis. Bueno. La segunda vez que lo descarga. Ya no me sale. O no debería salir esto. Lo está descargando siempre igual. Pues parece que sí. Bueno, en mi caso lo cacheaba normalmente. Y te lo metía en tu carpeta origen. Que en Windows. Cómo se accede a la carpeta origen. Esto es una cosa que me estresa mucho de Windows. Tienes escritorio descarga hasta el. Pero el nivel superior. No lo tienes accesible. Tienes. ¿Eh? Hay que venir desde aquí. Que soy este. Y aquí en punto Keras. Datasets. Aquí está. Aquí es donde lo he descargado. La segunda vez debería tardar menos. Porque ya está en local. ¿Se entiende? Entonces. Ah, es que estos son los mismos warnings de antes. Me parece, ¿no? Sí, vale. Son los warnings. No es el problema. No es el problema de la descarga. Sí que fue más rápido. ¿Vale? Entonces. Así. Me he descargado. Dos. Bueno. Tres. Arrays. En un pie. A ver. ¿Qué tal? Vamos. Hasta aquí. Bien. Sí. Puedo intentar. Si queréis lo hago desde. Lo instalamos desde comando. Pero bueno. Si no. Dejo que la gente. Nos paramos. Y si no lo hago. Lo voy a hacer más veces desde Linux. Ya desde línea de comandos. Así que tiro. Para no. Que ya se nos está alargando esto. De narices. Entonces. Bueno. Yo creo que aquí. Como ya se trata de explicar ahora contenido. Y ya lo que es instalar entorno. Y tal. La parte de sistemas la dejo aquí. Que ya hemos hablado del cuarto. Y seguimos con la explicación ya de contenido. En otro. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre environments? Anaconda en sí. Como el sistema. Jupiter. Yo creo que. Ahora hacerlo. Ahora con esto hay que saber también. No frustrarse. Y que tienes que echarle unas horitas. ¿Qué pasa? Esto de TensorFlow me pasó ahora a mí. No pasa nada. ¿Vale? O sea. Oye. Me está dando un problema con esto. El tema de versiones. Ahora mismo me queda una duda que tengo yo. Quiero decir. Lo lógico. Y hasta donde yo sé. Es que tú cuando creas un environment nuevo. Siempre le especifiques la versión de Python. Porque es la base. Sin embargo. A lo mejor lo que yo estoy haciendo es una trampa. Este environment. Que yo he creado aquí. Este fichero. Yo le pongo de primero TensorFlow. Si te fijas aquí no hay ninguna dependencia de Python. Normalmente tú. En un fichero de este tipo. Tienes lo primero que pone aquí. Es Python versión tal. Yo deliberadamente. No lo hice para que me coja una que tire con TensorFlow. Probablemente. Mi intuición. Me dice que no es la opción más elegante. Y más correcta. Y más conservadora. Pero no. Tiré mallas porque tenía otras cosas que hacer. Si alguien tiene tiempo. Que lo busque. Y que mande un mensaje al foro. De cómo se haría bien. Para instalar TensorFlow. Con la manera adecuada. Desde cero. Si lo necesitas. Con la versión más actualizada. Confío en ello. Pero tampoco lo sé. Por ejemplo. ¿Veis? No he profundizado tanto en esto. Normalmente. A ver. Cuando tú necesitas trabajar con una versión. Sí que tienes alguna información previa. De necesito algo. Y tal. Lo lógico sería que busquieran las últimas. De todas estas. Que fueran compatibles entre sí. Y que esa es la gestión de dependencias. Que hace por ti. Entonces. Pues ahí no me mate tanto. Y hasta ahora estuve en modo funcionar. Y que no tire tanto. Porque. Entre todas las cosas que hay que profundizar. Pues tire más por el código. Y la teoría. Y no por la gestión de dependencias. Pero. Pues aquí quedan duditas. Donde se puede mejorar y ampliar. Si alguien tiene curiosidad. Y le mola el tema. Que no deje de informarnos. Yo. Sospecho que ahora mismo. Lo dejo como el lista pendiente. Baja prioridad. Bien. Ok. Pues cerramos aquí. Y seguimos en otro. Y quizás ya en local.